Y al agua en el valle Y al agua en el medio Y estando dobiado No sé cuando alabo Tú estás a mi lado Mientras tengo aliento Mi alma canta Y alabo a Dios Mi corazón Alaba a Dios Mi corazón Te alabo al sentir Y aún cuando no Te alabo y sé Que estás en control Es más que un sonido Es adoración Y cuando alabamos Cae la Jericó Mientras tengo aliento Mi alma canta Y alaba a Dios Mi corazón Alaba a Dios Mi corazón No me detengo Mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios Mi corazón Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a aquel que la tumba venció Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Alaba porque no hay otro como Él Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a aquel que la tumba venció Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Te alabo porque no hay otro como Él Alaba al que es fiel 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 No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¡Vamos! 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 Inexplicable su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Inexplicable es su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Sé que no podía yo cargar aquella cruz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado fue Cristo condenado No creyendo su amor ¿De qué forma pagaría ese amor? Me atrevería a sufrir tanto dolor Siento ahogado en un madero Haciéndome de nuevo, no entiendo su amor Inexplicable es su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Inexplicable es su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Inexplicable es su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Tantas caídas y aún me amas tal como soy Tantas caídas y aún me amas tal como soy Tantas caídas y aún me amas tal como soy Inexplicable es su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Inexplicable es su amor, no lo merezco Inexplicable es su amor, no lo merezco Inexplicable es su amor, no lo merezco Tantas caídas y aún me amas tal como soy Tantas caídas y aún me amas tal como soy Tantas caídas y aún me amas tal como soy Tu nombre es Jesús Tu nombre es Santo Tu nombre es Digno Tu nombre es Jesús Tu nombre Tu nombre es Santo Tu nombre es Digno Tu nombre es Jesús Tu nombre es Santo Tu nombre es Digno Tu nombre es Jesús Tu nombre es Jesús Tu nombre es Jesús Tu nombre es Digno 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 El reino al amor siempre dice su nombre Jesús El reino al amor siempre dice su nombre Jesús El reino al amor siempre dice su nombre Jesús Amén 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey Todas rodillas se doblarán, todas rodillas se doblarán Todas rodillas se doblarán, todas rodillas se doblarán Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador Y ensantaré tu nombre, oh Altísimo Ensantaré tu nombre, oh Altísimo ¿Y quién es ese Dios? Jesús ¿Y cuál es ese nombre? Jesús ¿Y cuál es ese nombre? Jesús Exaltaré su nombre, oh Altísimo 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 Exaltaré